Empezamos muy bien, Eduardo hizo tremendo trabajo por cuatro entradas y después vino Cristian con Vélez en el medio y después vino Zulo y de verdad pichamos bien, jugamos buena defensa también. Al principio por la ofensiva no pudimos darle mucho a ellos, que era el pitcher de ellos en Nicaragua, pichó muy bien. Pero nada, lo último pudimos hacer un poco más de ajuste y pudimos anotar cajera. Desde el mes de marzo.